¿Qué tal amigos? Soy Viejo Frank, les doy la bienvenida al canal y a este nuevo... ...donde estaré compartiendo mis impresiones respecto a Dead Age 2, la secuela del RPG ambientado en un apocalipsis zombie que viera la luz en 2016. Dead Age 2 es un título que está siendo desarrollado por Silent Dreams, que se puso a la venta en Steam en formato Early Access el 16 de julio de 2020, y desde entonces sus responsables se han mostrado bastante comprometidos actualizando el juego con numeroso contenido. Ahora sí, hechas las presentaciones, ¡vamos allá! Dead Age 2 sigue un concepto similar a su predecesor, los muertos vivientes siguen campando a sus anchas por el mundo, el desierto aún está invadido por bestias salvajes y los carroñeros continúan buscando pelea. El juego se sitúa 10 años después de los acontecimientos de la primera parte, aunque ahora hay varias cosas que han cambiado, puesto que se ha encontrado una cura para la peste zombie. Sin embargo, no todas son buenas noticias, porque también han surgido nuevas facciones que buscan imponer su autoridad en este mundo sin ley. Tuve la suerte y la fortuna de jugar a Dead Age 2 por más de 11 horas, gracias a la gente de Head Up que gentilmente me cedió una copia, y puedo decir que he quedado con algunas sensaciones encontradas respecto a lo que el título me ha ofrecido. Permítanme aclarar que las sensaciones han sido más buenas que malas, pero encontradas al fin. Dead Age 2 cuenta la historia de un grupo de personas que lucha contra viento y marea con el único objetivo de sobrevivir en un mundo hostil. Con las hordas zombie arrasando con todo a su paso, y facciones que solo piensan en sus propios intereses, el destino de la humanidad recaerá en nuestras manos, pero sobre todo en nuestras decisiones. Algo que me resultó llamativo de Dead Age 2 es su apartado gráfico. A ver, a ver, no es que estemos ante una producción triple A, 4K, Super HD, pero se nota que sus responsables pusieron bastante énfasis en mejorar el apartado visual respecto a lo que fue la primera parte, ofreciendo personajes y entornos bastante más detallados. De hecho, hasta hay fashion, sí señores, hay fashion. Porque cada vez que equipamos un objeto o una pieza de equipo, este se verá reflejado en el aspecto de nuestros personajes. Dead Age 2 estructura su gameplay en dos facetas, siendo una de ellas la exploración del mapa del mundo. A ver, intentaré explicar esto del mejor modo posible, ya que puede resultar algo complicado de entender. Dead Age 2 está dividido en días, a su vez los días se adivinen entre mañana y noche. Al comenzar cada día, podremos elegir hasta tres personajes para salir a explorar el mundo en busca de recursos, visitar otros asentamientos o puntos de interés. Al resto de gente la podemos dejar trabajando en nuestra base. La exploración está limitada a dos factores. Por un lado, las horas, y por el otro, a los alimentos y el agua. Una vez se consumen las horas que disponemos para explorar, automáticamente volveremos a nuestro asentamiento sin importar en dónde nos encontremos. Una vez esto suceda, podremos elegir entre salir a explorar de noche, lo cual es bastante peligroso, o quedarnos en la base y dedicarnos a realizar actividades destinadas a producir alimentos, agua, municiones o equipo. Tener siempre en cuenta los recursos como el agua y los alimentos, porque cada tanto nuestros hombres, ve, por ejemplo acá, van a ir consumiendo agua en la medida que se vayan moviendo. Entonces, si nos quedamos sin agua, la exploración se va a volver un poco más complicada. La otra faceta de la exploración es la que se da cada vez que entramos en uno de los puntos de interés que aparecen en el mapa. Básicamente, estos puntos de interés son niveles que están divididos como en tres secciones, y cada una de estas presenta un evento en concreto, que puede ser una batalla contra zombies o carroñeros, salvar algún civil que se encuentre en peligro, buscar materiales de crafteo o dar caza a un animal, entre otras tantas. Incluso habrá ocasiones en que podremos tomar decisiones, como por ejemplo elegir entre luchar o pasar desapercibidos, o amenazar a un grupo de carroñeros para alejarlos de la zona y que nos dejen lutear en paz. Estas decisiones están basadas en los atributos de los personajes de nuestro grupo, habiendo un porcentaje de éxito que será mayor o menor, dependiendo de quién sea el que lleve a cabo dicha acción. Esta mecánica está bastante buena porque muchas veces evitar un combate puede resultar un alivio. En especial cuando la munición escasea y no tenemos prácticamente ítems de curación. Eso sí, eso sí, debo reconocer que solo hay cuatro o cinco situaciones de este tipo, y se repiten bastante seguido. Es como que las primeras veces te genera una especie de efecto sorpresa, en plan ¡Wow! ¡Puedo decidir! ¡Qué bien! Pero a la larga la poca variedad es como que lo vuelve algo meramente rutinario. Respecto al combate, este se desarrolla por turnos de forma similar a Darkest Dawn, por poner un ejemplo. De hecho, el sistema de combate de Dead Age 2 guarda algunas similitudes con el mencionado título debido a que dependiendo de la posición en que se encuentran nuestros personajes, podrán llevar a cabo determinados tipos de ataque. El campo de batalla se divide en dos, con los enemigos a la derecha y nuestros supervivientes a la izquierda. A su vez, cada lado tiene dos filas, frente y retaguardia. Ahí ya dependerá de la estrategia que queramos llevar a cabo, si movemos los personajes al frente para pelear cuerpo a cuerpo, o nos quedamos atrás para dar prioridad a las armas de fuego. Eso sí, hay que tener en cuenta que cada disparo cuenta, valga la redundancia, porque las balas son limitadas y se gastan con bastante facilidad. Luego, lo de siempre. Tras cada combate que salgamos victorioso, vamos a ganar experiencia, lo que nos hace subir de nivel y así obtener puntos de mejora, con los que potenciar las habilidades y atributos de los supervivientes. Hay bastantes especializaciones entre las que elegir, y todas tienen su utilidad, ya sea en combate o fuera de él. Por ejemplo, la habilidad de cacería permite a un personaje invocar animales para que nos ayuden durante las peleas, pero también da la posibilidad a que ese mismo personaje se dedique a recolectar comida en el campamento realizando tareas de caza. Bueno, tenemos un evento. Encuentras una furgoneta de reparto enorme y cerrada. Es posible que encuentre mucha chatarra de materiales en el interior, pero podría tomar algún tiempo elegir la cerradura compleja. Posibilidad de sufrir un ataque bajo. A ver, vamos a abrir el cerrojo. Tenemos ocho ganzúas. Ninguno en realidad tiene como mucha habilidad, ¿no? En esto, bueno, acá hay algunos errores de traducción, pero vamos a darle a Tessa, a ver si puede abrir la cerradura. Y, bien, lo ha conseguido de manera exitosa. Estos eventos están buenos, pero es como que a veces se repiten bastante. Dead Age 2 es un juego que promete y ofrece, no solo bastante contenido en esta versión de acceso anticipado, sino también la libertad suficiente como para que decidamos cuál será nuestro papel en este mundo post-apocalíptico. Pero bueno, como ustedes bien saben, en Hands On no se trata de dar una valoración final, sino de compartir las primeras impresiones que me dejó el juego luego de haber jugado una determinada cantidad de horas. Y, luego de haber jugado por más de 11 horas a Dead Age 2, puedo decir que las bases están sentadas, aunque mentiría si no dijera que hay algunos claroscuros. Como, por ejemplo, su narrativa, la cual encuentro confusa y poco trabajada, o el hecho de que pasadas unas horas el gameplay se hace algo repetitivo. Para terminar, solo puedo agregar que la mezcla que hace Dead Age 2 entre RPG, Rowlight y gestión está bastante buena. Y se nota mucho que Silent Dreams está trabajando duramente para ofrecer una experiencia de juego mucho más completa de lo que fue la primera parte. Gráficamente es mucho más pulido y detallado, hay varios caminos por los que hacer avanzar la historia y una buena variedad de equipo y habilidades para cada uno de los personajes. Aunque sí es cierto que, como dije, la curva de aprendizaje se hace muy plana al poco de comenzar a jugar y al menos en lo personal, a las 3-4 horas de juego, ya tenía prácticamente todas las mecánicas dominadas y se me comenzó a hacer un poco aburrido la ausencia de desafío. Y ahora sí, sin mucho más que agregar, me despido de todos ustedes hasta un nuevo video, no sin antes recordarles que revienten ese botón de like, que consideren suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho para que esto siga creciendo cada día un poquito más. Y que mi nombre es Viejo Frank y nos vemos en el Eter. Adiós.